El secretario de Energía, Eric Tejada, anunció mediante su cuenta de Twitter que ya estaba aprobado el nuevo subsidio de energía. Ayer recibí en la tarde el Acuerdo Cree 38-2022, que oficializa el congelamiento de la tarifa de la energía eléctrica en todas sus modalidades. Gracias a la voluntad férrea de la presidenta Xiomara Castro, no habrá alza a la energía eléctrica debido a la crisis internacional. Ante este anuncio salimos en busca de la opinión de la población, la que coincidió que esta era parte de una promesa de campaña y así debe irse cumpliendo. Es una importancia por la situación en que vivimos, un país que somos del tercer mundo, de la pobreza, a nivel global y ustedes como institución saben que Haití y nosotros somos de los países más subdesarrollados, no solo de Latinoamérica, creo que en el contexto mundial. Parece a mí que es una buena decisión del gobierno ayudar al pueblo ya que canto años sin que el gobierno se acuerde de los más necesitados, ¿verdad? Entonces felicidades a la presidenta Xiomara Castro. Que es una buena medida realmente porque ya este pueblo ya no aguanta con tanta carga, sí. Yo creo que las promesas de la señora presidenta deben empezarse a volverse realidad porque la gente está esperando eso. Este es parte del sentir de la población que espera que acciones como esta se vayan multiplicando, ya que este ha sido uno de los gastos que más le ha costado al pueblo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas.